Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos del fondo plano de un Fórmula 1, su función y cómo funciona y sus diversas partes y características. Así que quedaos en este vídeo para saber cómo funciona el fondo plano en la Fórmula 1. Básicamente el fondo plano es simplemente una placa de fibra de carbono que por normativa tiene que ser plana, es decir, no puede ser curvada, que está ubicada en la parte más baja del coche. Es decir, es la parte que está más cerca del asfalto y es totalmente plana y lo que se intenta hacer es inclinarla un poco hacia adelante. ¿Y esto cómo se consigue? Inclinando el coche hacia adelante mediante el rake, que el rake es la inclinación del coche básicamente. Entonces, esto lo hablaremos más adelante en el vídeo, pero gracias al rake se consigue aumentar la efectividad del fondo plano. Entonces, ¿cómo funciona el fondo plano? Pues básicamente el fondo plano funciona gracias al efecto suelo, el cual está basado en el efecto Venturi. Básicamente os lo explico así rápido. El efecto Venturi dice que a mayor presión, menor velocidad y a menor presión, mayor velocidad. Esto básicamente es lo que intenta hacer el fondo plano, porque cuando hay una zona de menor presión se crea una succión que empuja el coche hacia abajo y actúa como una ventosa. Y esto genera carga aerodinámica. Entonces, lo que intenta hacer el fondo plano es tratar de crear una zona de baja presión por debajo del fondo plano. Es decir, entre el coche y el asfalto, donde la velocidad es muy grande y en la zona de arriba del fondo plano, que ya sería el coche propiamente, crear una zona de mayor presión. De esta manera se crea una diferencia de presiones y se crea una succión hacia el suelo y el coche se pega al asfalto como una ventosa. Y esto genera carga aerodinámica y esto permite al coche ir mucho más rápido por las curvas. El efecto del fondo plano es tan grande que es el elemento aerodinámico más importante del Fórmula 1 sin ninguna duda, porque puede generar más de la mitad de la carga aerodinámica del coche. Es una locura la cantidad de carga aerodinámica que puede generar el fondo plano. Y gran parte del coche está diseñado para hacer funcionar este elemento, porque la ventaja que tiene este elemento respecto a un alerón, por ejemplo, es que el fondo plano genera muchísima carga aerodinámica y no genera prácticamente nada de resistencia. O sea, es carga aerodinámica totalmente limpia y que no pagas ninguna penalización. Es por esto que normalmente cada vez que los equipos introducen un fondo plano nuevo siempre funciona, porque si tú ves que te genera más carga aerodinámica no vas a penalizar en la resistencia aerodinámica. Y por lo tanto normalmente siempre funcionan estos elementos, cosa que no pasa con los alerones, porque hay veces que los alerones sí puedes generar mucha más carga aerodinámica, pero normalmente también pagas una penalización en resistencia aerodinámica. Entonces es la gran ventaja del fondo plano, que es carga aerodinámica totalmente limpia. Para potenciar el efecto del fondo plano se utilizan dos procedimientos. El primero es inclinar el coche, como hemos comentado antes, mediante el rake. Y el segundo es tener elementos aerodinámicos que permitan manejar el aire y dirigirlo hacia donde nos interesa. Empecemos por el rake. El rake, básicamente, como hemos comentado antes, es la inclinación del coche. ¿Y por qué se hace esta inclinación? Pues básicamente es porque si tú inclinas el coche hacia delante, la parte frontal del fondo plano dejará pasar menos aire y la parte de atrás estará más elevada respecto al suelo y por lo tanto tendrá más espacio el aire para expandirse. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que entre menor cantidad de aire debajo del fondo plano y, por lo tanto, aumentar, o sea, que la velocidad del aire sea mucho mayor y, consecuentemente, la presión sea más baja y el efecto suelo se potencie y se cree más carga aerodinámica. Entonces, hay un pequeño problema con esto, que no es tan sencillo inclinar el coche, porque si tú inclinas demasiado el coche puede producirse desprendimiento a la capa límite. Es decir, que el aire se despegue del fondo plano y tenga consecuencias desastrosas en la carga aerodinámica, porque el aire ya no irá pegado a la superficie, sino que se despegará y el coche perderá muchísima carga aerodinámica. Otro factor a tener en cuenta con el rake es que si tú inclinas demasiado el coche, lo que pasa es que se hace más difícil de controlar y más impredecible, se vuelve más nervioso. Y esto es algo que los equipos tienen en cuenta y es por esto que hay equipos como, por ejemplo, Red Bull, que generalmente son los que más rake tienen. En cambio, Mercedes es el coche que generalmente es el más neutro y el que está más paralelo al suelo, para intentar hacer un coche lo más predecible y lo más maniobrable posible. La segunda manera de potenciar el fondo plano es mediante algunos elementos aerodinámicos, como por ejemplo los batchboards, los cuales tienen la función de redirigir el flujo de aire. ¿Y cómo lo redirigen? Pues lo que intentan hacer es alejarlo del fondo plano y expulsarlo hacia afuera del coche. De esta manera se consiguen dos cosas. Alejar el aire de alta presión del fondo plano para que evite que entre debajo del fondo plano, porque el aire, por su tendencia natural, intenta ir de la zona de alta presión a la de baja presión. Y eso no lo queremos porque limitaría el efecto del fondo plano. Entonces lo que se intenta es, primero, con los batchboards lo que se intenta es alejar el aire de alta presión del fondo plano para evitar que entre y también, ya de paso, eliminar las turbulencias de la rueda delantera que son muy negativas para el comportamiento del coche. Y también, lo que se intenta con el fondo plano es sellarlo. Es decir, con los vórtices, especialmente con el vórtice I250, lo que se intenta es sellar el fondo plano para crear una barrera y evitar que el aire de alta presión entre al de baja presión. O sea, lo que intentamos es sacar el aire de alta presión del coche y aislar el fondo plano para el poco aire de alta presión que quede evitar que entre. Y de esta manera, sellar el fondo plano y tratar de simular lo que hacían las antiguas faldillas que se ponían en los Fórmula 1, que eran muy peligrosas y que fueron prohibidas por la FIA. Si no sabéis lo que es el vórtice I250, pasaos porque hay un vídeo exclusivamente para este vórtice porque es muy importante. Además, también tenéis que tener en cuenta que el vórtice se hace girar en un sentido determinado para que pueda extraer aire de debajo del fondo plano y de esta manera sacar aire de debajo y crear aún una presión más baja. O sea, como veis, hay muchas partes del coche que están diseñadas para que el fondo plano tenga la menor presión posible para potenciar la carga aerodinámica. Ahora bien, el fondo plano, aunque parece sencillo, que en realidad no es un elemento aerodinámico muy complicado, como pueden ser, por ejemplo, los batchboards, que hay muchísimos pequeños elementos para redirigir el aire, el fondo plano es algo relativamente simple, pero que tiene un efecto muy importante en el coche. Pero también tiene algunas partes. Empecemos primero por la plancha de madera, como supongo que habréis visto alguna vez cuando un coche lo sacan las grúas y se ve debajo del coche como una especie de placa de madera, que en realidad no es madera, es un material diferente a la madera, pero que se pinta para que parezca madera, porque antiguamente se utilizaba la madera para ponerla en esta parte del coche. Entonces, esta placa se pone básicamente para funciones de seguridad, para evitar que los equipos bajen demasiado la altura del coche y que pueda ser un peligro para la seguridad. Entonces, esta placa tiene sus limitaciones y tiene que estar en un sitio determinado y sobre todo, lo más importante es que esta placa es la parte del coche que está más baja. Por lo tanto, es la que, si toca el coche con el asfalto, es la que se va a ir gastando. Y es muy importante que la placa no se gaste más de 2 milímetros, porque si la FIA detecta que se han gastado más de estos 2 milímetros, el coche será descalificado. Y es algo que la FIA cumple a rajatabla, porque es algo que el fondo plano es un elemento muy sensible a la seguridad. Después, tenemos el plano de referencia, que básicamente no tiene ningún tipo de beneficio aerodinámico, simplemente es una medida de referencia para diseñar el coche, porque es la medida a partir de la cual se toman las diferentes distancias a las que tienen que estar los elementos del Fórmula 1. Entonces, simplemente es una medida de referencia. El fondo plano también tiene una parte que se llama el splitter. El splitter existe básicamente para cumplir la normativa que dice que el plano de referencia debe llegar hasta las ruedas delanteras. Y entonces, esta parte es más estrecha que el resto del fondo plano. Digamos que es como que se va ensanchando. Y también tiene la función básica del splitter, es redirigir el flujo de aire, para modificar su trayectoria y llevarla hacia donde sea más eficiente para el comportamiento del coche y para el comportamiento del fondo plano. Por último, tenemos un último elemento que es el difusor. Que puede que el difusor es tan importante que hay un vídeo únicamente explicando este elemento. Está situado en la parte final del fondo plano y sirve para expandir los gases y también genera una cantidad enorme de carga aerodinámica. Entonces, si queréis saber qué es el difusor, tengo un vídeo que explica únicamente esta parte porque es casi tan importante como el fondo plano, ya que ambos funcionan conjuntamente. El difusor funciona gracias al fondo plano y el fondo plano aumenta su eficacia gracias al difusor. O sea que son dos partes a tener muy en cuenta en un Fórmula 1. Básicamente, esto ha sido todo en cuanto al fondo plano. Como veis, son unas partes del coche que son relativamente simples pero que no se toman a la ligera y los ingenieros intentan potenciar su efectividad al máximo incluso con otros elementos del coche y gran parte del coche está diseñado para hacer funcionar bien esta zona. También tienen ciertas partes, las cuales la mayoría son para temas de seguridad y básicamente esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros y activad la campanita para recibir las notificaciones y dejad una sugerencia si tenéis alguna idea sobre futuros vídeos. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!